Y mami, papi, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador, pero por la vida, por eso estamos en la bestezadora de carnes, la auténtica, el lugar donde compras ahora si que la mejor carne de la mejor calidad, si tenemos ahora si desde el chorizo, tenemos la mantejita, tenemos el grano para el pozole, y que más tenemos Alfredo, aquí en esta bonita empresa. Tenemos carne para cocido, para birria, bistec de primera, cortes finos y todo a un precio muy accesible. Los teléfonos aparecen en pantalla, marca, y tenemos el mejor precio para ti, entregamos a domicilios, si gustas visitarnos estamos en Avenida Valle de Majal, local 6, en la Plaza Camila, en Valle de los Molinos, en Zapopan, Jalisco, se encuentra a bestezadora de carnes, la auténtica, y vamos a seguir bailando, Karin. Así es Len, sigue la fiesta. Sigue la fiesta, vámonos en el jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua.